Mariana, na 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 Mariana, na 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 Fuerza y corazón Mariana, na 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 Por la juventud Mariana, na 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 Todos en acción María na na na, clascada en el corazón María na na na, por ti vamos a ganar María na na na, diputada federal María na 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 Si quieres acciones reales y un distrito mejor Si quieres acciones reales, damos fuerza y corazón En cada calle, en cada lugar, con María na vamos a ganar En cada puerta, en cada hogar, con María na vamos a triunfar Camina en tu municipio, hasta tu corazón Juntos gobernaremos, un distrito mejor Otra papri verde Con acciones reales lo vamos a hacer Otra papri verde El distrito uno con Mariana lo va a hacer María na 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 María na 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 Fuerza y corazón María na 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 Todos en acción María na 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 Por ti vamos a ganar María na 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 María na 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 Cascada en el corazón María na na na